Gracias, soy Ernesto Piedras, economista dedicado a la cultura y a la creatividad y vengo y estoy muy feliz por estos días y horas en los que hemos logrado discutir números, discutir metodologías, generar más propuestas de análisis y de política, pero política cultural integral. Siempre hablamos de la cultura como un elemento transversal, pero aquí hemos vuelto a reconocer esa dimensión integral de la cultura. La cultura genera trabajo, genera producción, exportaciones, divisas, productividad y eso es lo menos importante. La cultura vale por lo estético, por lo social y por la cohesión. Costa Rica cumple prácticamente dos décadas de acumular una larga tradición de ser el recinto en el que nos recibe a los profesionales que trabajamos en este tema y por eso estas horas y estos días han sido de una explosión otra vez de creatividad, pero de creatividad desde la economía de la cultura, revisando la cuenta satélite de la cultura que tenemos en Costa Rica, en México, en diferentes países. De aquí han salido muchos compromisos, no ha sido un espacio de queja, de letargo, ha sido un espacio de propuesta y sobre todo, como lo dijo la ministra Durán, un espacio de compromisos. Salimos de aquí con muchos más compromisos que los que algún día imaginamos hace 20 años y que adquirimos hace 10 y 15. Muchas gracias por esta invitación, muchas felicitaciones al ministerio, a todos mis colegas, siempre aprendo mucho. Como economista tengo el método y tengo el número, pero no tengo completas las historias. Aquí hago ese maridaje de experiencias, vivencias, metodologías y números. Siempre feliz de estar en Costa Rica. Un abrazo a todos.